Bien, ok, el tema de este día, ambientes para crecer, ambientes para crecer, y les pongo en el contexto, fíjense bien, nuestro diseño, pero, nosotros fuimos creados para crecer, si no nos hubiéramos quedado bebés, sería un mundo de bebés, entonces, nuestro cuerpo empieza a crecer, tiene un propósito, ese es el diseño de Dios, y así como en lo físico crecemos, y necesitamos un buen ambiente para crecer, así en lo emocional también crecemos, y necesitamos un buen ambiente para crecer en lo emocional, y así en lo espiritual también crecemos, y necesitamos un ambiente para crecer en lo espiritual, entonces, hemos hablado ya, ¿verdad?, y voy a decirlo muy general, las leyes de la creación, y en las leyes de la creación vimos que los comienzos, cuando son con Dios, tienen la garantía de que van a tener éxito, todo comienzo, y matrimonio es muy importante, relaciones son muy importantes, todos los proyectos que tengas en la vida, en la primera ley que entendimos, de las leyes de la creación, la ley de los comienzos, ¿se acuerdan de ella?, y en la ley de los comienzos, todo comienza en Dios, todo lo que tú comiences con Dios, todo lo que tú fundamentes con Dios, tiene garantía de éxito, la segunda ley, hablamos de la segunda ley, que es la ley de separación, y entonces Dios separó la luz de las tinieblas, ¿se acuerdan?, ¿se acuerdan o no?, entonces, Él está definiendo los ambientes en ese momento, Dios está definiendo ambientes de vida, las tinieblas es todo lo que conforma, donde está ausente Dios, tinieblas quiere decir ausencia de Dios, ausencia de la vida de Dios, ausencia de la sabiduría de Dios, ausencia de la presencia de Dios, entonces Él define las tinieblas y define la luz, para que nosotros vivamos en luz, porque más adelante en Génesis 2.15, nos está hablando la Escritura y nos dice, y colocó Dios a Adán en el huerto del Edén, en el jardín del Edén, que quiere decir esto, que lo puso en el lugar de su presencia, así que fuimos creados para que todo lo que tengas que vivir en la vida, todo lo que conforma tu vida, lo vivas en la luz, lo vivas en el ambiente de su presencia, ahí va a tener éxito, ve que curioso es, está creando todos los ambientes Dios, y después crea al hombre, y después de que creó al primer hombre Adán, dice que le dio su imagen y semejanza, le dio capacidades, le dio grandes talentos, y le dijo, te vas a multiplicar sobre la tierra, vas a gobernar, vas a dominar en la tierra, la vas a cuidar, la vas a hacer producir, grandes, grandes le encargó al hombre, verdad, al ser humano, y después dice que lo coloca en su presencia, lo pone en el jardín del Edén, y le dice, cultiva la tierra, trabajala, cuídala, y después de eso, después de que está en la presencia de Dios, después de que ya tiene una responsabilidad, un trabajo, después de que ya tiene una relación con Dios, entonces se queda viendo Dios a Adán y dice, ah, no es bueno que esté solo, ahora sí, cásate, ¿se dan cuenta hasta cuando viene el matrimonio? Así es que, chicas, búsquense uno, búsquense una, ¿verdad, chicos? Que esté en la presencia de Dios, que viva en el ambiente de Dios, porque es garantía de cuando la riegues te va a perdonar, es garantía de que no va a ser una mujer celosa, es garantía de que no va a ser un tóxico, tóxica, porque hay guapos que son tóxicos, hay bonitas que son tóxicas, no vale la pena, ¿verdad?, por andarla paseando y que todo, ay, qué novia tan bonita y bien tóxica, bueno, no es de matrimonios, ok, muy bien, entonces estamos en el ambiente de Dios, ahí es donde todo funciona, ahí es donde todo va a operar bien, ok, ahora necesitamos un ambiente para crecer, crecer es por diseño, hemos entendido entonces que los ambientes de Dios nos llevan a realizarnos en la vida, quieres lograr propósitos grandes con tu familia, tu matrimonio, tu negocio, tu trabajo, en tu salud, entonces permanece en los ambientes de Dios, ahí vas a entender sabiduría, ahí vas a entender muchas cosas que en las tinieblas no puedes entender, de hecho no fuimos diseñados para vivir en tinieblas, es terrible vivir en tinieblas, todos los que estamos aquí hemos vivido en tinieblas, es terrible, allá hay frustración, allá hay tantas cosas, hay escenarios que parecen emocionantes y bonitos, pero si Dios no está, el precio que se paga es muy caro, muy caro, muy caro, entonces yo necesito que podamos entender que fuimos creados para vivir y habitar y desarrollar nuestra vida, cumplir nuestro propósito y dejar un legado a las siguientes generaciones en el ambiente de la presencia de Dios, ahí está todo lo que tú necesitas, todo, ahí no volverás a sentir soledad, ahí no volverás a sentir rechazo, ahí no volverás a sentir inseguridad, miedos, temores, ahí todo está firme, es pleno, la plenitud de Dios cubre todas esas cosas, sabes que necesitamos primero tener el amor de Dios para poder amar a las personas, el amor de Dios fluye en tres dimensiones, la primera dimensión es el amor de Él hacia nosotros y nosotros hacia Él, ahí está la primera dimensión, la segunda dimensión es el amor que te tienes tú misma y tú mismo, por lo tanto no vas a dañarte, por lo tanto no te meterás en cosas terribles que causen daño a tu cuerpo, a tu mente, a tus emociones, porque te amas, esa es la segunda dimensión del amor, y la tercera, amar a los demás, por eso un joven rico vino y le preguntó a Jesús, maestro, ¿cuáles son los mejores mandamientos? y Jesús le dice, hey, que lees ahí en la escritura, tú la conoces, dice bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y el segundo es igual, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y entonces en las tres dimensiones del amor, todo está hecho, pero necesitamos entender esa parte, y el primer amor que necesitamos es el que viene de Dios para nosotros, porque mira, a veces queremos amar a nuestros hijos, por ejemplo, y los estamos afectando, concediéndoles toda clase de cosas, permitiéndoles toda clase de cosas, y somos permisivos porque decimos, yo lo amo mucho, y le estoy dando en la torre, vamos a dejar que baje eso ahí al corazón, ya está, ahí está ya, si no, dice mi abuela, entra por aquí, y sale por acá, fuimos creados para existir, y producir grandes resultados, en el ambiente de su presencia, sabes que tú naciste con un gran propósito, ¿cuántos saben que tienen un gran propósito? un gran propósito, Dios lo pensó, tienes un gran propósito, antes de que nacieras Dios pensó en ti, tú no eres accidente de la vida, ni se le fue la onda a tus papás, ni nada por el estilo, ni eres el pilón, nada de eso, hay un propósito por el cual tú existes, un propósito grande, y cuando venimos a Dios, encontramos ese propósito, así es que vamos a la Biblia, y entendamos cómo son los ambientes para crecer, Salmos 27.4, empezamos ahí, versión 2015, Reino Valera actualizada, David es impresionante, lo que está escribiendo aquí el Rey David, dice, una cosa he pedido al Señor, esta buscaré, que more yo en la casa del Señor, todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor, y para inquirir en su templo, ¿en qué contexto está hablando David, cuando se escribe este Salmo? Y este Salmo está diciendo, que la casa del Señor, cuando David es establecido en el reino de Israel, en el gobierno de Israel, había un aparato, o un mueble, que se llamaba el arca del pacto, esa arca del pacto, representaba la presencia de Dios, la habían robado los ejércitos enemigos, de los filisteos, pero luego la rescataron sobrenaturalmente, cuando tú lees esos, esos libros de Samuel y de Reyes, nos narra toda esta historia, ¿verdad? de cómo se rescató el arca del pacto, ok, esa arca del pacto, representaba la presencia de Dios, estaba en casa de un hombre llamado Obed, Obed de Dom, se llamaba este hombre, y en casa de Obed de Dom, dice la Biblia, que cuando estuvo un tiempo en casa de ese hombre, fue multiplicada su casa, o sea, fue bendecido sobrenaturalmente, ahí hay una enseñanza, la presencia de Dios en tu casa, te va a bendecir, te va a prosperar, en todo lo que hagas, pero cuando ya está en el trono David, él dice, necesitamos traer el arca del pacto, aquí, a la ciudad de Israel, y entonces la manda a traer con los levitas, ahí también hay más enseñanza en todo eso, y cuando llega a la ciudad, sale David a recibir el arca del pacto, y vienen los cantores, los levitas, que cantaban con tambores, y con trompeta, y con cantos, y acompañan el arca del pacto, a un templo que le acaban de hacer, que le llamaron el tabernáculo de David, y entonces David se despoja de sus ropas, y comienza a danzar, verdad, danzarle a Dios, y entonces venían, caminando con el arca del pacto, hacia donde estaba, verdad, el templo que acaban de hacer, el tabernáculo, y él viene danzando, él viene contento, porque sabe que la presencia de Dios, ha regresado a la ciudad, y él, manda a hacer, un tabernáculo, donde iban a estar las 24 horas, los 365 días del año, grupos de alabanza y adoración, había una adoración continua, 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 ahí, ¿se imaginan eso? ¿se imaginan eso? Yo nada más, tengo conocimiento de una iglesia en California, que hace eso, que las 24 horas, llegan grupos, y llegan grupos todo el tiempo, por turnos de tres horas, por turnos de tres horas, y están adorando, y están adorando, y está pasando algo tremendo, allá en California, impresionante, la presencia de Dios, imagínense una adoración continua, y eso estaba pasando, en el templo, en el tabernáculo, había adoración, todo el tiempo, y en ese contexto, David está escribiendo eso, y dice, Señor, una cosa he pedido, y esta buscaré, que yo viva, en la casa del Señor, que esté en el templo del Señor, porque en la casa del Señor, en la iglesia, en el templo, se generan los ambientes apropiados, hay adoración, hay adoración, la iglesia debería de estar, en un lugar de honra, en el corazón, de los hijos de Dios, en un lugar de privilegio, en un lugar de prioridad, que ocupe un lugar, en la semana, en nosotros, aquí no hablamos, de que vengas diario, porque no hay un grupo de adoración, todos los días, las 24 horas, verdad, pero hablamos, de los domingos, nada más, y está diciendo aquí, porque quiero contemplar, la hermosura del Señor, y para inquirir, en su templo, inquirir, quiere decir, usar todos tus recursos, para tratar, de llegar al conocimiento, total de algo, o sea, lo que está diciendo David, yo sé que en ese lugar, voy a tratar, de poner toda mi atención, para totalmente, conocerte a ti Señor, ¿cuántos quieren conocer, al Señor completamente? ¿cuántos quieren conocer, más de Dios? porque entre más, conozcas de Dios, más tu vida, va a ser, revolucionada, va a ser llevada, a otros niveles, de bendición, entonces, inquirir en tu templo, quiere decir, usaré todos mis recursos, todas mis capacidades, pondré prioridades ahí, el templo, estará en un lugar, de privilegio, aquí en mi corazón, voy a desechar, otras cosas, como secundarias, pero primero, yo quiero estar ahí, ¿por qué? porque yo quiero, finalmente, conocerte, a ti Señor, en una relación, poderosa con Dios, amén, ahora, sabemos que hay oposición, ¿cuántos han tenido, algunas luchas, desafíos, que el diablo, se les ha parecido, por ahí, bueno, no ha parecido, pero, pero como que, se les ha manifestado, algunas cosas contrarias, ok, hay oposición, pero, ¿qué crees? La presencia de Dios, te protege, Salmos 31, 19, ahí, tienes confianza, ¿tú crees, que el rey David, no tuvo desafíos, no tuvo situaciones? Por supuesto, claro que sí, el rey David, tuvo muchas, muchas situaciones, que se levantaban, en contra, Salmos 31, 19 y 20, la nueva traducción viviente, voy a leer, mira lo que dice David, es David también el que escribe este Salmo, dice, verso 19, que grande, es la bondad, que has reservado, para los que te temen, los que te temen, son los que te toman en cuenta, ok, los que te tienen, en primer lugar, dice, la derramas, en abundancia, sobre los que acuden a ti, en busca de protección, y los bendices, ante la mirada del mundo, verso 20, los escondes, en el refugio, de tu presencia, a salvo, de los que conspiran, contra ellos, los proteges, en tu presencia, los alejas, de las lenguas, acusadoras, wow, que tremendo, salmo, verdad, nos está diciendo, la presencia de Dios, te protege, dice, que grande, es la bondad, que has reservado, para todos los que te, temen, cuantos, temen al Señor, y temer al Señor, es tomarlo en cuenta, allá, allá en casita, estás, estás escuchando, todo bien allá, en la conexión, dice aquí, que esa bondad, la derrama en abundancia, hay, abundancia, de la bondad, del corazón de Dios, para tu vida, la derrama, en abundancia, sobre los que acuden, a él, en busca de protección, y los bendices, ante la mirada del mundo, no es impresionante, cómo se pueden levantar, situaciones contrarias, verdad, y la gente ve, wow, qué crisis, se levantó en esa familia, pero mira, yo los veo tranquilos, yo los veo en paz, yo los veo que aún, en medio de la crisis, Dios los está bendiciendo, yo los veo, yo los veo que en medio del problema, Dios los protege, los protege, en tu presencia, y los alejas, de las lenguas, acusadoras, y no hablo de la vecina, que habla mal de ti, no, no hablo de ella, las lenguas acusadoras, hay todo un sistema, de tinieblas, que conspira, contra ti, y contra mí, no les gusta, que seamos hijos de Dios, porque nos trasladaron, de las tinieblas, para acá, para la luz, porque allá en las tinieblas, había dominio, sobre tu vida, ellos dominaban tu vida, pero acá, en la luz, ya no, y conspiran, contra ti, y no estamos, ajenos a eso, pero en su presencia, todo cambia, en su presencia, estás protegido, estás protegida, y hay niveles, de la manifestación, de su presencia, y el nivel, de la presencia, de Dios revelada, tu vida, será la que se, te va a sostener, en el día malo, el nivel, de la presencia, de Dios revelada, tu vida, por eso, es que tenemos, que ser constantes, con Dios, porque el nivel, el nivel, de la presencia, de Dios revelada, tu vida, va a ser, la que te va a sostener, en el día malo, va a ser, la que te va a sostener, en el día, donde se levanten, a conspirar, contra ti, el problema, no es que se levanten, a conspirar, contra ti, que de repente, en la noche, tuviste sueños, terribles, y de repente, está un ambiente, ahí tenso, y de repente, están los pleitos, en casa, y se están, soltando cosas, ese no sería, el problema, el problema, es que no estemos, conscientes, que en la presencia, de Dios, hay protección, que si tenemos, un nivel alto, de la revelación, de su presencia, en el día malo, Él nos escucha, en el día malo, Él está atento, a nosotros, en el día malo, Él nos libera, así que, dar fruto, es nuestro propósito, crecer, es nuestro propósito, ser productivos, es nuestro, la palabra, presencia, quiero, detenerme un poquito, en explicar esto, en tu presencia, hay protección, en tu presencia, derramas tu bondad, en tu presencia, estamos seguros, la palabra presencia, es la palabra hebrea, panim, así como se oye, panim, sabes, qué significa, hay, hay varios, varias palabras, que se usan, en el antiguo testamento, para presencia, una de ellas, es Shekinah, que quiere decir, la manifestación, tangible de su presencia, o sea, la nube, y luego la columna de fuego, que se levantaba, en el desierto, era visible, esa presencia, hay otra palabra, que es Kabot, que es la gloria de Dios, donde venía, sobre una persona, e iluminaba su rostro, pero esta palabra, que aparece aquí, en Salmos, es la palabra, panim, y esa palabra, quiere decir, que Dios, voltea su rostro, para ponerte atención, y darte favor, no es maravilloso eso, esa es la presencia, de Dios, la palabra, panim, Dios voltea su rostro, para ponernos atención, para darnos, aprobación, y aceptación, no puedo yo, estar pasando, ese momento, con el miedo, con el temor, cuando yo invoco, el nombre del Señor, cuando su presencia, está conmigo, cuando niveles mayores, de su presencia, son revelados, a mi corazón, panim, es una realidad, que quiere decir eso, Dios voltea su rostro, para ver, y ponerte atención, aceptación, y aprobación, de parte de Dios, cuando él revela, quién es, ¿no te ha pasado? que cuando tienes, necesidad de ir a hacer algún trámite, y tienes que hablar con el jefe, de esa oficina, o lo que sea, y la secretaria, no te pela, y el cuate, que está allá, pues te dice, pues vaya allá, y espere, y tú necesitas, que alguien te haga caso, pero cuando el jefe, sale, y voltea, y se te queda bien, y diga, en qué, venga, pase a la oficina, en qué le puedo ayudar, está aprobando, que tú estás ahí, te está poniendo atención, y entonces, en tu corazón, dices, oh, creo que se va a poder remediar, este problema, o este trámite, porque hay alguien, que me va a poner atención, ahora imagina, cuánto más Dios, que cuando sucede, Panim, en su presencia, Dios voltea su rostro, y pone sus oídos, como diciendo, dime, yo te escucho, qué necesitas, oh, es que es un día terrible, es un día malo, ah, vente, aquí estás protegido, amén, Jeremías 17, 7 al 8, Jeremías 17, verso 7, necesitamos esos ambientes, porque va a haber oposición, por supuesto, porque hay toda una conspiración, para que crezcas, te desarrolles, cumplas tu propósito, si hay conspiración, si las tinieblas, no quieren que avances, las tinieblas, te quieren distraer, con cosas buenas, como un trabajo, con cosas buenas, como la familia, esas son cosas buenas, pero si te están distrayendo, de Dios, entonces, al final, va a resultar, en algo no tan bueno, no estoy hablando, de que no sea bueno, que pongas atención, a tu familia, claro que sí, o que no hagas bien, tu trabajo, por supuesto que sí, pero hay una conspiración, espiritual en tu contra, y en el proceso, de que saques adelante, a tu familia, y saques adelante, el trabajo, hay conspiración, y si no estás, en la presencia de Dios, cualquier cosa, puede suceder, pero mira, los ambientes maravillosos, Jeremías 17, 7, pero benditos, son los que confían, en el Señor, y han hecho, que el Señor, sea su esperanza, y confianza, todos los que confían, en el Señor, digan amén, cuantos pueden decir, amén, yo confío en ti, Señor, le puedes dar, un aplauso al Señor, yo confío en ti, Señor, ¿por qué? porque mira lo que dice, el verso 8, son como árboles, plantados, junto a la ribera, de un río, con raíces, que se hunden, en las aguas, a esos árboles, no les afecta, el calor, ni temen, los largos meses, de sequía, sus hojas, están siempre verdes, y nunca dejan, de producir, fruto, a esos, no les afecta, que ya pasó esto, que ya hizo frío, que la pandemia, no les afecta nada, sus raíces, están tan profundas, en las fuentes, de las aguas, de su presencia, que esos ambientes, los fortalecen, y no tienen problemas, si hay crisis, si hay situaciones, ellos dicen, con mayor razón, tengo que ir, a buscar al Señor, alguna ocasión, alguien me dijo, hace tiempo, pastor, es que tengo muchos problemas, estoy desanimado, no me siento bien, mire cuántas situaciones, están pasando, ya que me componga, voy a la iglesia, te suena lógico eso, cuando crees, que se iba a componer, nunca, las tinieblas, lo iban a componer, no, pero dice aquí, de una generación, que son como árboles, plantados, junto a las riberas, de un río, verdad, con raíces, que se hunden, en las aguas, entonces, tú tienes que verte, a ti mismo, a ti mismo, como alguien, que está conectado, en lo profundo, de las aguas, de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, de su palabra, de aprender más, de crecer, en el conocimiento de Dios, porque, porque dice aquí, no les afecta el calor, ni temen los largos meses, de sequía, no les afecta, nada de eso, y dice que, sus hojas, están siempre verdes, y nunca dejan, de producir fruto, todos los que producen, fruto siempre, ante en su mano, quiero verlos, algunos son de temporada, no más, todos, todo el tiempo, producen grandes frutos, esta escritura, nos dice, que principalmente, los que logran, dar muchos resultados, dan mucho fruto, están conectados, con Dios, con los que están, conectados, a su presencia, así es que, yo te quiero hablar, de cuatro factores, para crecer, cuatro factores, en los ambientes, de la presencia, de Dios, para crecer, número uno, plantados, en la casa de Dios, plantados, junto a las corrientes, de las aguas, es que, necesitan estar plantados, en la casa de Dios, Salmos 92, 12 al 15, Salmos 92, 12 dice, pero los justos, florecerán como palmeras, y se harán fuertes, como los cedros del Líbano, trasplantados, a la casa del Señor, florecen, en los atrios, de nuestro Dios, verso 14, incluso, en la vejez, aún producirán fruto, seguirán verdes, y llenos de vitalidad, y declararán, el Señor es justo, es mi roca, no existe maldad en él, esto es una generación, que aún en avanzada edad, serán productivos, todavía, aún en avanzada edad, darán fruto, todo el tiempo, dice aquí, florecerán como palmeras, y se harán fuertes, como los cedros del Líbano, son dos, dos tipos, de, de árboles, verdad, las palmeras, tienen una estructura, de tal manera, que pueden soportar, las tormentas más fuertes, no sé si has visto, en la televisión, o en vivo, en vivo, espero que no, pero cuando un huracán, está soplando muy fuerte, las palmeras, nada más se doblan, se doblan, pero es muy difícil, que se rompan, a menos que realmente, esa tormenta, ese huracán, sea muy muy fuerte, las logran romper, pero, tiene que ser, mucha fuerza, vientos de más de, 300 kilómetros por hora, o sea, es, es muy difícil, que una palmera, porque cuando ya pasa el huracán, queda toda la palmera, despeinada, no, pero, pero ahí está de pie, dice, así serán como las palmeras, vendrá el huracán, quedarás despeinadita, pero te vuelves a peinar, amén, o dice, como los cedros del Líbano, que esos son unos árboles, impresionantes, los cedros del Líbano, tardan cinco años, en echar raíz, echan su raíz, una raíz, como de seis metros, para abajo, imagínate, quién va a derribar ese árbol, y crece en alturas, de más de, 80, 90 metros, entonces, son los árboles, del Líbano, entonces, qué comparación tan tremenda, verdad, dice, así serán los justos, así serán mis hijos, soportarán, toda clase de tormentas, aunque queden despeinados, toda clase de tormentas, soportarán, y estarán tan firmes, que no los moverán, de ese lugar, cuál es la clave, los ambientes, de qué te estás alimentando, cuál es el alimento, que estás recibiendo, porque este cuerpecito, se alimenta, por supuesto, Nestaña, y hubo quienes, aprovecharon la oportunidad, pero de dónde viene la creatividad, de dónde viene la sabiduría, de dónde viene el entendimiento, de dónde viene la luz, para que veas las oportunidades, y digas, oye, aquí hay oportunidad, mira, nadie la está viendo, y volteas a ver a todos, y todos llorando, porque todo está mal, y tú estás viendo oportunidades, y los volteas a ver, y dices, no están viendo las oportunidades, vamos, hay para todos, pero si tú estás conectado, con el Señor, amén, número tres, su hoja no cae, segunda de Tesalonicenses 1.4, versión internacional, estamos hablando, de ambientes de crecimiento, quieres crecer, en tu matrimonio, quieres crecer, en tu persona, quieres crecer, como padre, con tus hijos, paternidad, quieres crecer, en las diferentes áreas, de tu vida, estas son claves importantes, dice, segunda de Tesalonicenses 1.4, así que nos sentimos, orgullosos de ustedes, Pablo les está hablando, a las iglesias, de Tesalónica, dice, así que nos sentimos, orgullosos de ustedes, ante las iglesias, de Dios, por la perseverancia, y la fe, que muestran, al soportar, toda clase, de persecuciones, y sufrimientos, así es, que los que están plantados, en la casa del Señor, como lo decía hace rato, está el huracán, soplando fuerte, nada más, se doblan tantito, pero hay fe, hay carácter, hay perseverancia, ellos siguen creyendo, en su Dios, siguen confiando, en Dios, y dicen, hey, yo no me voy, a doblar aquí, yo no voy, a renunciar hoy, porque con Dios, no podemos renunciar, siempre hay esperanza, siempre hay camino, siempre hay puertas abiertas, y dice aquí, la perseverancia, y la fe, que muestran, en otras palabras, su hoja no cae, quiere decir, que en los ambientes, de la presencia de Dios, vas a crecer, en identidad, la identidad, son todos los factores, del carácter, y de tu personalidad, que te llevan, a avanzar, y a vencer, todo lo que quiere, destruir tu vida, o a los tuyos, empiezas a diferenciar, lo que es tinieblas, lo que es luz, identidad, madurez, carácter, fortalecidos, en la fe, fortalecidos, en Jesús, alguien está aprendiendo, algo, convienen, los ambientes de Dios, ambientes para crecer, mira, tú vas a crecer, de cualquier forma, de cualquier forma, pero, ¿cómo quieres crecer? Número cuatro, todo lo que hacen, prospera, ¿no te gustaría, que todo lo que hagas, prospere? ¿Cuántos le han regado? hay más o menos, o mucho, ¿y no te frustra eso? Claro, ¿y no te llena de culpa, y que dices, qué bárbaro, o sea, todos estos años, los perdí, en este rollo, en este asunto, en esta relación, en este negocio, ¿por qué no supe antes, cómo decidir? ¿no? Todo lo que hacen, prospera, Josué 1, 7, en el contexto, que vamos a leer aquí, Dios, acaba de levantar, de elegir a Josué, como líder, para que entre, con toda esa, generación, ¿sabes? La mayoría de los que estaban ahí, casi un millón de personas, eran jóvenes, los papás de todos ellos, murieron en el desierto, por incrédulos, ahí hay otro mensaje, ¿no? Entonces, todos los papás murieron allá, porque no le creyeron a Dios, y nada más entró Josué, como líder, y otro llamado Caleb, que eran los mayores, pero todos los demás, era una generación de jóvenes, jóvenes, así que, la misión de Josué, era impactar a esa generación, la misión de Josué, era llevarlos a un punto, de que pudieran conocer a Dios, y creer en Él, jóvenes de 20 años, a ver, yo reto a ustedes, que pongan a jóvenes de 20 años, y los empiecen a formar, les empiecen a impartir la fe, y al final del año, veremos qué resultó de todo eso, ¿qué piensas que resulte? Todos los de 20 años, levanten su mano, o menos de 20 años, ¿ok? Y que te diga el pastor, bueno, ahora tú te vas a hacer cargo, de los jóvenes de la iglesia, los vas a formar, Dios te está llamando, para que, el Espíritu Santo, fluya a través de ti, ellos van a aprender, a obedecer a sus papás, a ser disciplinados, van a aprender a amar, a la iglesia, van a aprender a amar, a sus papás, serán obedientes en todo, ¿verdad? ¿Se podrá eso? Ok. Pues esa era la misión de Josué, vas a meter a toda esta nación, y van a poseer la tierra prometida, y mira la instrucción que le da, verso 7, pero tienes que esforzarte, y ser muy valiente, esforzarte y ser valiente, dice, pon mucho cuidado, y actúa de acuerdo, con las leyes, que te dio mi siervo Moisés, nunca te apartes de ellas, ni a la derecha, ni a la izquierda, y así tendrás éxito, en todo lo que emprendas, o sea, ambientes de crecimiento, también es su palabra, la palabra de Dios, genera, produce un ambiente, para crecer, dice, solamente, que nunca te apartes, él iba a tener que esforzarte, esforzarse, y ser muy valiente, ok, ahora dice el verso 8, procura que nunca se aparte, de tus labios, este libro de la ley, medita en él, de día y de noche, para que actúes de acuerdo, con todo lo que está escrito en él, así harás, que prospere tu camino, y todo te saldrá bien, así es que, qué palabras, estás hablando tú, en casa, qué ambientes, estás desatando en casa, qué es lo que se escucha, en casa, qué oyen tus hijos, qué ambientes, estás estableciendo en casa, ambientes de comunicación, ambientes de impartir el amor, ambientes de comprenderlos, ambientes no de rechazo, no de juzgarlos, no de agredirlos, al contrario, verdad, qué ambientes hay ahí, cuáles son los ambientes, porque dice aquí, que si la palabra de Dios, tú la meditas, la reflexionas, y luego la llevas al terreno, de la obediencia, vas a producir ambientes, en donde todo te saldrá bien, y harás prosperar, tu camino, todo te saldrá bien, así es que, plantados en la casa del Señor, dando fruto todo el tiempo, perseverando, y desarrollando carácter, y llevando a la práctica, lo que hemos aprendido, de día y de noche, de día y de noche, yo te puedo hacer un reto, en este día, a ver si lo aguantamos, pero yo creo que sí, ¿por qué? porque sabemos, que nos va a ir bien, pero cuánto se pueden comprometer, a estos cuatro pasos, y yo te aseguro, que antes de que acabe este año, tu vida será diferente, pero procura, cumplir estos cuatro pasos, crecer en el conocimiento, en el conocimiento de Dios, y comenzar a ver, que los principios de la palabra, te llevan a producir fruto, produce ambientes, en casa, alguien está conmigo, sabes que, el otro día, fui al hospital, la semana pasada, por una situación, con una persona, y el médico decía, es el apéndice, hay que operar, le va a costar 80 mil pesos, cuando oyes noticias de esas, la gente empieza a pensar, y de dónde voy a sacar dinero, y cómo le voy a hacer, y luego, son medio dramáticos, algunos médicos, los amo a los médicos, pero algunos son medio dramáticos, y le dicen, si usted se espera más tiempo, esto va a ser peritonitis, y eso sí está muy grave, y empieza un cuadro impresionante, y yo le digo, a ver, ok, ya hizo la exploración, y todo indica, que parece, que es un síntoma, de un asunto de apendicitis, pero, ¿por qué no le hace, pruebas de sangre? ¿por qué no le hace, esa cosa que te ponen aquí, ¿verdad? ¿cómo se llama? ¿qué le hacen a las embarazadas? Ultrasonido, y ahí puede ver, cómo está inflamado el apéndice, o lo que sea que esté inflamado, ¿no? Se me queda viendo, y dice, sí, vamos a hacerlo, y ya, se metieron, y entonces, yo salgo, y empiezo a declarar, padre, yo me niego, a que este diagnóstico, sea una apendicitis, y empecé a declarar, y empecé a declarar, y empecé a declarar, y empecé a cambiar el ambiente, hasta los que estaban ahí sentados en recepción, y él les cambió el rostro, y como yo traía mi cubrebocas, pues no veían que yo, nada más veían cómo se inflaba el cubrebocas, porque yo estaba declarando, declarando, declarando el reino, ambientes de sanidad, ambientes de tu gloria, Señor, yo me rehúso a pensar, que una situación así, nos va a doblar, padre, a la familia, no, 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 en el nombre de Jesús, y empecé a declarar, empecé a declarar, y ya como a la hora y media, baja el médico, y me dice, ¿qué cree? No es apendicitis, ajá, ya lo sabía, es una inflamación ahí, de vesícula, le vamos a dar su suero, nada más que se termine su suero, el medicamento, y una, y una, este, un tratamiento por siete días de antibiótico, ya quedó, entonces, ¿cuáles son los ambientes, que, que nos doblegan, que nos dominan, porque hay conspiración del enemigo, contra los hijos de Dios? ¿Alguien está, atento a este mensaje? ¿Sí? Así que, en este día, vamos a orar, y vamos a declarar, sobre nuestras vidas, ambientes de la gloria de Dios, ambientes de su presencia, ambientes poderosos, que nos llevan a crecer, porque tú necesitas verte allá en el futuro, necesitas ver, ver a tener una visión clara, de lo que Dios quiere hacer contigo, si ya te lo dijo el profeta, si ya te lo habló Dios, si ya te lo habló a través de la escritura, y tú empezaste a soñar, despierta, despierto, diciendo, oh, yo ya me estoy viendo de esta forma, ya me estoy viendo al frente de esto, me estoy viendo dirigiendo esta situación, que Dios me está diciendo, yo estoy viendo ya mi familia unida, yo ya la estoy viendo, que mis papás se reconciliaron, ya estoy viendo, que esta situación se restauró en mi matrimonio, yo ya lo estoy viendo, primero lo tienes que ver, lo tienes que concebir, aunque todavía no suceda, aunque esté lo contrario sucediendo, en lo natural, pero en tu corazón, está ocurriendo, porque es plan de Dios, porque es voluntad de Dios, porque Él no quiere separaciones, Él no quiere que haya rompimientos, Él no quiere que haya enfermedades, y cuando yo veo que las personas dicen, no, ya que sea lo que Dios quiera, es que Dios quiere que sane, ese es el punto, pero no sé si te quieres alinear a esa fe, ambientes de fe, ambientes de sanidad, ambientes de poder, amén.